Surge una nueva era en la serie Mr. Ron. El séptimo episodio nuevo de Mr. Ron se encontrará con la audiencia a través de las pantallas de Fox TV el viernes 14 de agosto a las 8. También es una cuestión de curiosidad para los espectadores que siguen preguntándose qué pasará en el nuevo episodio de la serie donde Oski, Gorel y Johnny Mann interpretan los personajes principales. Para los fanáticos de la serie, el séptimo episodio traerá una nueva ola de emoción. Te recomendamos no perderte este episodio, que definitivamente quedará encrustado en la mente de los espectadores con las actuaciones de tango de Oski, Gorel y Johnny Mann. Johnny Mann también envió un mensaje a sus fanáticos indicando que definitivamente deberían estar atentos al nuevo episodio, y que lo promocionó en el título de su última publicación en su cuenta de Instagram. Entonces, ¿qué pasará en el séptimo episodio de Mr. Ron? Aquí están los detalles. Oski pone en marcha la organización de una noche latina en la gabía como su primer trabajo. Zerda también participará en esta organización y está dispuesto a bailar el tango con Oski. Pero Oski tiene que aprender este baile lo antes posible ya que no sabe tango pero la miente a Zerda al respecto. Oscar, que es un experto en tango, necesariamente ayuda a Oski en este sentido. Aunque Oski y Oski se acercan el uno al otro mientras practican juntos, la presencia de Ashime Zerda les impide expresarse estos sentimientos entre ellos. Mientras tanto, la entrada de Soner confundirá a todos, y los que pase esa noche hará que Oski y Oski abran una nueva página en el libro de su relación. El avance del nuevo episodio de Mr. Ron está disponible para que los fanáticos que aún no lo hayan visto lo vean fácilmente en YouTube, o si quieren seguir, viéndolo porque es demasiado bueno. Con Johnny Mann, Oski Gurel, Gurgen Oz, Fatma Topta y Zerka Tuduncu, Mr. Ron se transmitirá en Fox TV el viernes 14 de agosto con su séptimo episodio. El baile romántico de Oski es que llama la atención en el último trailer del séptimo episodio, cuya producción fue dirigida por Goldfilm por Denise R. Almaser y escrita por Ashley Zengen y Banu Zengen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!